La Municipalidad de Walmay te invita a la gran campaña médica con acupuntura a cargo de un grupo de médicos coreanos quienes poseen una amplia experiencia en Corea, Rusia y Perú. Los galenos asiáticos Yo Kion U y Kim Jong Su aplicando la milenaria técnica oriental son expertos en el tratamiento de acupuntura para curar diversas enfermedades del sistema urinario y ginecológico, males cardíacos, varices, afecciones del sistema digestivo, bronquitis asmática, parálisis, alergias, derrames y trombosis cerebral. También combaten los dolores de espalda, columna, cuello y de las extremidades superiores e inferiores. Además tratan con parches y medicamentos naturales para bajar de peso y otras enfermedades como la presión alta. Atendemos de lunes a viernes de 8 y 30 de la mañana a 6 y 30 de la tarde y los sábados de 8 y 30 de la mañana a 1 de la tarde en el complejo municipal Domingo Mandamientos y Pan, ubicado en la calle del mismo nombre en el distrito de Walmay. Esta campaña de salud se hace realidad gracias a un importante convenio firmado entre la Asociación de Médicos Coreanos, la Municipalidad de Walmay y el Gobierno Regional de Lima. Costo total del servicio, 15 soles. Te esperamos, no faltes. Recuerda que la salud está primero. Te invita tu alcalde, Edijara Salazar. Walmay ya es diferente con el apoyo de su gente. Gracias por ver el video.